Natcha, ¿cómo es esta participación especial que hiciste en Los Bastardos en esta Van Premier? Si querés contarnos un poquito. Bueno, fue muy fácil, no fue mucho trabajo, fue un día solo de trabajo. Fue muy agradable, estaban todos muy enceteados, ya el rodaje estaban dando hacía bastante, que es más fácil, porque tal, las películas están dando, y el personaje tiene lo suyo, es muy breve su aparición, pero tiene influencia dentro de la trama de la película. O sea que aparece por algo y desaparece por algo. Y por eso aceptaste, porque es un rol importante en una historia sobre el conurbano y sobre política, ¿no? Sí, sobre... lo más me gusta del personaje es que una vez que ayuda, le piden ayuda, y una vez que ayuda, desaparece sin pedir ningún crédito por lo que hace. Que eso es lo que haría falta en la política y en la vida, ¿no? Por eso me gustó. Bueno, muchísimas gracias, Natcha, y felicitaciones.